¡Ey! ¿Qué ondita, banda yotodicta? ¿Cómo están? Espero que de maravilla, yo soy el Xavi, ya saben, trayéndoles un nuevo gameplay Así es, papayines, y pues bueno, el día de hoy les traigo lo que es un nuevo gameplay de lo que es Minecraft Las nuevas aventuras del Xavi Efectivamente, papayines, y pues bueno, a ver, vamos a ver qué tal nos va lo que es en el día de hoy Así es de que, bueno, en el capítulo anterior nos habíamos quedado lo que era en esta parte del mapa En el cual, bueno, íbamos a picar todavía más hacia abajo Ya que, bueno, como habíamos visto anteriormente Ya estábamos, este... ya estábamos aquí en lo que era en el bloque 30, si mal no me equivoco Estábamos lo que era en el bloque 30, así es de que íbamos a picar un poco más para abajo Para ver si podíamos encontrar algo más de diamante Así es, papayines, y pues bueno, el día de hoy con nuestro buen amigo Xavi Vamos a ver qué pasa, y pues bueno, señores, se han de estar preguntando que, este... Se han de estar preguntando por qué al día de hoy no puse lo que era el recuadro de aquí de lo que estoy grabando O bueno, en este caso, de mi persona Entonces, bueno, el día de hoy no lo puse porque aquí en lo que es en la Ciudad de México Pues bueno, la verdad es que se obscurece un poquito más temprano Entonces, pues bueno, no tiene caso que yo agarre y trate de grabar lo que es, este... Bueno, como siempre, ¿no? Poniendo lo que es el cuadrito Este... en una de las esquinas superiores Porque bueno, prácticamente no se iba a ver absolutamente nada Estoy viendo que ya no tenemos muchas antorchas Entonces, bueno, para concluir con lo que es el tema Entonces, si algunos días, o bueno, en algunos gameplays Ustedes ven que no pongo lo que es este recuadro Es porque ya estoy grabando lo que es un poco tarde Precisamente lo que es el gameplay Entonces, pues bueno, obviamente como ya estoy grabando lo que es un poco tarde No tiene caso porque se va a ver muy oscuro Entonces, pues no, no le encuentro el chido Grabando algo que no se ve Así es de que, pues bueno, papayines Entonces, bueno, voy a procurar grabar lo que es un poquito más temprano Lo que pasa es que a ver si he estado un poquito ocupado Pero voy a tratar de grabar un poquito más temprano Para que pueda yo ocupar lo que es la luz del día Ya que no me gusta grabar con lo que es la luz de mi cuarto Porque, bueno, se ve un poquito feo Y aparte distorsiona un poquito lo que es el video Así de que, pues bueno, ya dicho esto Vamos a ver que tal nos va lo que es el día de hoy En lo que es en esta partida, señores En esta nueva aventura Y bueno, estamos cavando todavía más hacia abajo Para ver si podemos encontrar otro tipo de túnel Entonces, bueno, estamos esperando correr con suerte Para poder encontrar lo que es este túnel Y de esa forma a ver si podemos encontrar mucho más diamante Exactamente, señores Lo que más encontramos aquí, bueno, fue lo que es carbón Ya, ah, ay, que por cierto Que por cierto, denme un minutito Nada más denme un minuto Que por cierto Entonces, me había dicho un suscriptor Me había comentado Que picáramos O bueno, que él me recomendaba hacer Precisamente lo que eran las herramientas Que fueran de puro iron Así de que, bueno, yo también comparto Lo que es la misma idea con él De poder hacer lo que son las herramientas Con puro iron Porque, bueno, es un poquito más práctico Y es un poquito más rápido de utilización En este caso, los picos Pues es un poquito más rápido de picar Entonces, bueno, tenemos ahí lo que son 59 de carbón Entonces, vamos a ir a picar lo que es Un poco de iron Aparte de que también Bueno, no, 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 no ¿Saben qué? ¿Saben qué? Primero vamos a lo que vamos ¿No? Primero vamos allá a picar A terminar de picar lo que estamos haciendo La verdad porque ya Creo que ya hasta me perdí Ya no sé ni dónde estaba Así es de que Ok, creo me parece que es de este lado Entonces ya ha terminado de picar Lo que es así para poder encontrar No, no era de este lado Y ya me perdí Entonces, este Para no Para no errar tanto Entonces lo que vamos a hacer Es hacia acá Si mal no me equivoco Si es hacia acá No, ¿verdad? No es hacia acá Hacia acá estaba la cueva esta Ah, cabrón Tú qué pedo, güey Qué pedo Ok, ok, ok Entonces, bueno Ya hasta me perdí, señores La verdad es que ya no sé Ni dónde estoy Así es de que Ok, ok, ok No hay que No hay que este Apresurarnos Y vamos a poner Aquí Uno aquí Otro aquí Y ahora sí Ya podemos subir Para no estar quitando Y poniendo Quitando y poniendo Así es de que Pues bueno Ese suscriptor me había comentado Que bueno Que hiciera lo que eran Las herramientas de iron Así es de que Yo creo que eso Lo vamos a hacer Ya que hayamos terminado De poder Este Investigar lo que eran Estas cuevas precisamente Ahora Lo que quiero hacer Es poder encontrar Dónde estábamos nosotros Picando Porque ya me he perdido Creo que es aquí Ok, sí es por aquí Entonces vamos a terminar Vamos a continuar Lo que es picando Y para ver Si podemos encontrar Un poquito más de diamante En dado caso Ha acabado Lo que son las otras Ok, tenemos otra aquí Ok, entonces Encontrar un poquito más De diamante Para que de esa forma Podamos crear Lo que son Obviamente más cosas Y también Pues bueno Ya les había yo comentado Que este Quería yo Tenía ganas yo De creer lo que era Un golem Este Ir a un ender O a un nether No sé cómo se llame La verdad Ya recuerden Que yo no sé mucho De esto del minecraft Pero bueno Yo precisamente Por eso quiero contar Con sus comentarios Para que de esa forma Podamos hacer crecer Lo que es esta miniserie Que la verdad Ya no se está haciendo Minis Y nos está haciendo Extra larga serie Así de que Pues bueno Papayines Vamos a seguir cavando Por acá de este lado Y ok, ok Me parece Bueno Vi, creo que me equivoqué Ahí al ver Y este Pensé que habíamos Encontrado un poquito Más de minerales Pero bueno No fue así Así de que ¿Qué es lo que voy a hacer? Ok, ya no tengo Muchos palos Al igual que tampoco Ya no tengo mucha madera Entonces bueno Tengo que Hacer un poco De más antorchas Mínimo A ver hasta dónde Alcanzamos Porque la verdad Es que si lo veo Un poquito complicado En cuestión De que Este En cuestión De que ya no tenemos Muchas antorchillas Entonces Ah cabrón Ah las puse acá Ok, perfecto Entonces ya no tenemos Lo que son muchas antorchas Entonces hay que Hay que tener así como Que un poquito de cuidado En cuestión de reservarlas Porque si llegamos Un poquito más abajo Y todo está oscuro La verdad es que va a estar Un poquito más difícil El poder alumbrar Lo que es nuestro camino Para así no perdernos De acuerdón Entonces bueno Ya dicho esto también Vamos a seguir cavando Un poquito más para abajo No sé en cuál vayamos Vamos en lo que es El del 16 Ya nos falta un poquito Así es de que Ok, vamos a seguir picando De este lado Vamos a quitar esta parte De aquí Porque como ya les había comentado Luego por el andar bajando Nos andamos dando de golpes En lo que es la cabeza Ok, excelente Ahí ya encontramos Lo que es un poco de redstone Ok Y vamos a picar otro poco Por acá Pero hay que recordar Que el redstone Si hay que quitarlo Con lo que es este La de iron Entonces bueno Hay que quitar aquí Lo que es el redstone Quitamos esto por acá Esto de aquí Quitamos esto de aquí Esto también por acá Y seguimos aquí Picando lo que es el redstone Ok Hay que poner una antorchilla Ok, perfecto Y picamos aquí Picamos por acá Y creo que ya no hay más Ok Entonces quiero yo creer Que ya llegamos a lo que es el once Ok, vamos en el trece Perfecto Entonces Ok, vamos a acabar Otro poco por acá Otro poco por acá Para poder bajar ya Lo que es el once Y de esa forma Poder empezar a acabar Hacia lo que son los lados Y ver si podemos encontrar Un poco más de diamantes Están de acuerdo Así es de que Pues bueno Ok, entonces Sí, vamos en el trece Doce Y se pone que quiero yo creer Que este es el once Así es de que Ok, efectivamente Aquí es lo que es el once Y ahora vamos a picar Para allá Lo que son igual Como lo habíamos hecho En el capítulo anterior O bueno, no en el anterior En uno de los capítulos Que íbamos a picar Lo que eran Diez hacia allá Que va Uno Dos Tres Cuatro Cinco Ok Vivamos cinco ahí Cinco Seis Siete Ocho Nueve Ok Nos faltó uno Y voy a poner Ok No, no, no No voy a poner Hasta que picar aquí Excelente Ya tenemos aquí Lo que son diez Este Cubos hacia acá Y ni modo Voy a tener que poner Una antorchilla Por acá De este lado Así es de que Pues bueno Ok Ya picamos hacia allá Ahora vamos a picar De este lado Hacia acá Ok Ahí encontramos un poco más De redstone Ok Vamos a picar otra vez más Para acá todavía Ya llevamos ahí Lo que son dos cuadros Ok Son Es uno Dos Tres Cuatro Y Cinco Ok Excelente Vamos a picar esta parte de aquí Que es redstone Que a lo mejor La verdad es que a lo mejor Ya con eso podemos crear más cosas O bueno En este caso Poder hacer lo que es el nether O lo que querramos hacer Así es de que Ok Perfecto Y vamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Ok Seis Siete Ok Y ya encontramos lo que es el otro camino Que ya aquí ya concuerda con lo que es donde estábamos Que es precisamente de ese lado Así es de que Ok Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ok Ahora lo que voy a hacer es poner una antorcha De este lado Donde aquí ya topamos con lo que es pared Así es de que Bueno Ok Me voy a regresar de este lado Para seguir picando Lo que es este Donde habíamos terminado la primera hilera ¿No? En este caso ¡Ah cabrón! ¡Ah! ¡Desgraciado! Carajo Ok Entonces Ahora vamos de este lado Y Ok Vamos a picar uno más Nada más para no quitar lo que es la antorcha Así es de que Aquí vamos a picar de aquel lado Ok Vamos sobre este mismo Y Ok Encontramos un poco más de carbón Que la verdad lo que necesitamos ahorita es más madera Es lo que necesitamos ahorita Un poco de más madera Porque ya no tenemos Así es de que Perfecto Ok Vamos a quitar este poquito de redstone Ok Cuidado Ahí se escuchan lo que son algunos zombies Ok Vamos a seguir picando más para allá A ver que encontramos Y ya encontramos lo que es el otro extremo Donde teníamos precisamente lo que era el otro lado Hoy cuidado Donde teníamos precisamente Ya nos habíamos encontrado precisamente con ese camino Así es de que Bueno Hay que tener un poquillo de cuidado Ok Picamos acá de este lado Picamos por acá Y Ok Ahí está lo que es Tranquilo Tranquilo Ok Ahí estamos Excelente Ahí estamos Y cuidado que ahí viene su hijo El otro malhumorado Chinga O me lleva Con estos güeyes Siempre han de destrozar todo Chinga Ok Entonces Aquí ya encontramos lo que es Bueno más bien ya se encontró lo que es el camino Me refiero a que ya llegamos al mismo sitio Estábamos aquí de este lado Así es de que Ok Ya no tiene caso Que siga cavando Que siga cavando De este lado Así es de que Bueno voy a quitar lo que es este poco de redstone Igual y me gustaría seguir cavando un poco más hacia abajo Pero la verdad es que no sé Qué tal nos vaya a ir No En ese aspecto Así es de que Pues bueno Ok vamos a quitar otro poco de redstone Hay que tener cuidado Porque por ahí escucho lo que es un zombie Ok Poner aquí Esto de aquí Ok Y ya tenemos ahí Ok Perfecto Entonces Ok Entonces ya no voy a cavar más redstone Porque ya tenemos suficiente Así es de que Bueno Eso lo voy a dejar por allá Y vamos a ver Ok Ya encontramos ahí lo que es este pedazo de camino Así es de que Ahora vamos a ir acá de este lado A ver qué tal A ver qué nos dice Qué tanto nos dice lo que es el mapa Hay que tener cuidado ahí Porque ya habíamos visto Que ahí de ese lado Había lo que era lava Así es de que Ok Vamos a comer un poco Porque ya me está Este dando hambre Ok Excelente Y vamos a ir de este lado Me parece que de este lado de la cueva No habíamos explorado Y aquí lo estamos viendo Así es de que Ok Ahí encontramos un poquito de más oro No diamante Sino oro Entonces bueno Vamos a quitarlo Ok Igual y el oro Pues digo El oro yo tenía entendido Que no es muy eficaz O no es muy eficiente Sino nada más Es así como que Si tuvieras lo que es Una espada de iron La verdad es que no lo sé Así es de que Bueno De todas maneras Yo voy a picar lo que es el oro Por cualquier cosa Y aquí estamos En lo que es En el once Entonces Ya no creo que encontremos algo La verdad Entonces Ok No hay que gastar Lo que es el El pico de iron Porque de por si Casi no tenemos Entonces bueno Vamos a picar de este lado Por acá Y por acá De este lado Ok Así es de que Bueno Hay que tener un poquito De cuidado Porque igual Bueno Si seguimos cagando A lo que es abajo Eso era lo que yo me temía Ven A eso me refería Entonces A que lo que es la lava Hay que tener mucho cuidado Entonces bueno Ok Perfecto Entonces vamos a picar acá Vamos a picar hacia allá Y ok Entonces bueno Aquí en el mapa Por lo que estoy viendo Aquí en el mapa No me está reflejando Lo que es algún otro camino Que podamos tomar Se me han acabado Lo que son Los picos Así es de que Bueno Bueno yo creo que Antes de que acabe El gameplay Me dan ganas De ir a lo que es El house Para poder Agarrar todavía Más cosas Poder crear Más herramientas Igual ya podemos Crear un poquito Más de cosas De iron Entonces bueno Si me dan ganas De regresar A lo que es Este La casa Pero aquí El pedo es de que Lo mejor Lo que nos resta De gameplay Igual y lo que nos resta De gameplay No lo podemos Chutar aquí En lo que tratamos De encontrar La casa Ok Aquí De este lado No habíamos explorado Hay que tener Un poquillo de cuidado Ok Allá tampoco Habíamos explorado Así de que Aquí no le voy a poner La antorcha Para saber que De ese lado No hemos explorado Todavía Y aparte También me gustaría Regresar a lo que es A la casa Porque Ya no Las antorchas Se nos están acabando Entonces Eso si es un Peligro Ah cabrón Cuidado Cuidado Creo que ya nos metimos En un Lugar Ok Me parece que Si vemos por acá Ok Bueno No me quiero arriesgar Entonces bueno Voy a poner aquí Para poder trepar Y Voy a poner Otra antorchilla Por acá Bueno Aquí por lo visto Creo que no hay nada Y De este lado Ok Encontramos lo que es Más iron De este lado Así es de que Bueno Ok Entonces lo poco Ah cabrón No mames Eso está medio denso El pedo Acá de este lado Ok Y Bueno Vamos a poner una aquí Por cualquier cosa Bueno Entonces ya estamos aquí Y Ok Ok Me parece que aquí Debería de poner una Por cualquier cosa también Así de que Pues bueno Papayines Vamos Oh Ahí hay Ahí hay Oro Ahí hay oro Ok Vamos a picar lo que es el oro Ok Excelente Y Bueno Ahora yo creo que el pedo Va a ser regresar Así de que Bueno Voy a tratar de guiar Por lo que es el mapa Que venimos por este lado Si mal no me equivoco Venimos por lo que es este lado Vamos hacia lo que es Por acá Y Ok Vamos a caminarle Ahora hacia acá Ahora hacia acá Ok Aquí es donde Habíamos encontrado Lo que era la lava Ok Aquí donde picamos Hacia allá Y Ok Creo que hacia Creo que por aquí Teníamos la salida No Ok Vamos a ver Ok A ver Vamos a ver Si no volvemos a picar Lo que es hacia abajo No Aquí está precisamente Vamos a ver si aquí es lo que es Algo una parte de la salida Vamos a ver acá de este lado Para que así podamos Regresar a lo que es la casa Y podamos dejar todo lo que traemos Podamos crear otras cosas Y podremos también crear más herramientas Buscar un poco más de madera O más bien traer más madera Para que de esta forma Podamos Este Para que de esta forma No tengamos tantos inconvenientes En lidiar con lo que son las antorchitas Yo saben que usted Bueno Ustedes ya saben que eso está Un poco complicado Al andar nada más a oscuras Así es de que Pues bueno Ok La primera vez nos habíamos ido por allá Así de que ya no me voy a perder otra vez Voy a hacer de este lado Vamos rápidamente de este lado Y parece que Ahora sí Aquí estamos Efectivamente señores Ok Ya no voy a dejar nada ahí Voy a ir directamente mejor A lo que es la casa Y de esa forma Voy a dejar como les voy a comentar Todo lo que tenemos Ok De que lado está el house Está de aquel lado Ok Ok perfecto Entonces se supone Que habíamos entrado por allá Y vean todo lo que recorrimos Y vean todo lo que recorrimos hacia acá Entonces entramos por allá Y la verdad es que ya no hemos encontrado Más diamantes Estoy demasiado triste Pero pues bueno Que le vamos a hacer No Así de que Pues bueno Papayines Vamos a ver que tal A ver Vamos a ver a lo que es la casa Tampoco no hemos encontrado Lo que es este Borregos Ahí está el burro del Shrek Que nos habíamos tomado Oh 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 De aquel lado hay unas vaquitas Ok Ahí hay una vaquita Porque igual Es que saben que Igual quiero crear Lo que son las mochilas Porque las mochilas De alguna forma Si te hacen un parote Cuidado Cuidado Que que pedo Que me está dando lag Me está dando lag señores Que pedo Ok Vámonos por acá De este lado No sé Esos no son caballos Que parecen vacas Ok Y Que tenemos por allá Este es otro caballo Que parece vaca Ok Allá está el house Vamos acá de este lado Vamos a ver Ok Un poquito más rápido Venga Ahí hay otra vaca Otra vaca Otra vaca Ahí estamos Y de aquel lado Ok Dijimos que esos eran caballos Que parecen vacas Perfecto Entonces ok Vamos a cruzar de este lado Vamos a cruzar de este lado Ya para poder dejar Lo que son las cosas Y mira No me van a creer Pero bueno La verdad es que Ni siquiera le he puesto A lo que es el cofre Que tenemos aquí en la casa No le he puesto Este Algún Alguna identificación Bueno o sea Me refiero en el aspecto De que no le he puesto aquí Ningún cuadrito Para saber Que esto es de cosas Este De lingotes Y todo este rollo Entonces bueno Voy a dejar esto por aquí Esto por acá Este Creo que nada más Ahorita por el momento Ok De este lado Donde está la comida Ok Que por cierto Hay que comer un poco Ok Vamos a comer un poco Porque ya tenemos Porque ya tenemos Un poco de hambre Y aquí Aquí tenemos Más lingotes Vamos a poner Otro poco Acá de De lo que es Este Se me fue el nombre De carbón Ok Aquí tenemos de oro Aquí vamos a Ok Ahí está la madera No es necesario Así de que Vamos a dejar esto por aquí Y vamos a De este lado A dejarlo de más lingotes La verdad es que ya tenemos bastante Eso me parece excelente Ahí vamos a dejar lo que son Los lingotes de oro Y ok De aquí de este lado Creo que es todo Creo que aquí en las cosas Varias Es aquí en las cosas Varias Aquí es donde tengo que estar A cada rato depurando Lo que es precisamente Todo esto Porque no todo cabe Aquí tenemos lo que es El arco Que por ejemplo El arco ya está muy 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 jodido Entonces Vamos a dejar esto por acá Y esto lo vamos a dejar Acá que son los ojos de araña Vamos a dejar lo que es El pedernal Lo de pólvora El redstone Y más redstone Entonces ya no tiene caso Que siga picando Lo que es el redstone Vamos a dejar lo que es No, no es cierto La carne por allá No, este sí Lo que es la tela araña Vamos a dejar Ok, no El carbón no Porque lo vamos a necesitar El carbón no Porque vamos a necesitarlo Así es de que Bueno, ya tenemos ahí 64 Oh, el huesito Y ahora vamos a dejar De este lado Vamos a dejar Lo que son todo esto Que acabamos de recolectar Todo, todo, todo Nada más nos vamos a quedar Con unos cuantos Y vamos a agarrar Lo que es un poco Bueno, más bien Esta de madera Que la verdad Veo que ya casi No tenemos madera Así que no nos va a quedar De otra más Que ir a recolectar Otra vez madera Vamos acá de este lado Para poder crear Lo que son Este Ay, que wey Ok, vamos acá de este lado Para crear lo que son Este ¿Cómo se llama? Para crear los palos Perdón Se me fue la palabra Para crear lo que son Los palos Ok, vamos a poner Esto por acá Y Ok Ok, me parece que ya Con eso tenemos suficiente Ok, excelente Ok, ya vamos a agarrar Aquí esto Y agarramos esto Y bueno Ok, no está de más Siempre llevarlo Que es un poco más De antorchillas ¿No? Ok, vamos acá De este lado Aquí en los cubos Creo que ya dejamos Todo lo indispensable Acá en las cosas Varias Ok, bueno ¿Qué es lo que vamos a dejar? Oh, en la comida Ok, perfecto Ya no tenemos comida Ok, aquí tenemos Esto de aquí Nada más vamos a poner uno Acá de este lado Tenemos lo que es El de más iron Aquí vamos a dejar Lo que es la comida podrida Ah, sí, tenemos más comida Excelente Ok, entonces Ahora vamos acá Donde están los lingotes A dejar lo que es el oro O los lingotes de oro Y vamos a Ok, el horno Bueno, ahora hay que recordar Que el horno Hay que estarlo llevando A cada rato ¿De acuerdo? Entonces Ok, a ver De este lado me parece Excelente Y aquí tenemos más iron Entonces yo creo que con este iron Ya vamos a tener suficiente Para poder Ya crear lo que son Más herramientas ¿De acuerdo? Entonces ya vamos a tener aquí Para crear lo que son Más herramientas Para poder ir a Este A la comida La comida La comida Para poder ir a picar Bueno, más cosas Obviamente Bueno, es que esto es Bistec crudo Y esto es cerdo crudo Ok Me parece perfecto Ok, entonces ¿Qué tenemos por acá De este lado? Tenemos lo que es Otro pico de piedra Que la verdad es que Yo quiero reservar Demasiado lo que son Los picos Porque los de Más que nada Los de iron Porque son los que más Nos salvan a veces Entonces por lo menos Hasta que no hagamos Lo que son puros Herramientas de iron Es como vamos a dejar Este Los picos de piedra Entonces Ok, ya tenemos Aquí de este lado Vamos a poner Acá de este lado Las flechas Vamos a poner De este lado Lo que son los palos Lo que es el carbón Vamos a poner aquí Lo que es el horno Por si le llegamos A necesitar Y como pueden ver Señores Y como pueden ver Se nos ha olvidado Se nos ha olvidado Lo que son Este Se nos ha olvidado Nuestra mesita De crafteo Señores Efectivamente Se nos ha olvidado Lo que es nuestra Mesita de crafteo Pero bueno Ok Entonces Que es lo que vamos a hacer Vamos a agarrar Lo que es Lo poco de madera Que ya tenemos aquí Porque Este Vamos a tener que crear Más de eso todavía ¿No? Ok Vamos a dejar acá De este lado Lo que es El lingote de oro Ok Y vamos a agarrar Acá Lo que ya llevamos De lo que son Este Los lingotes de iron Entonces A ver Ya tenemos aquí esto Entonces Ok Bueno Ya tenemos lo que es Bastante iron Ya tenemos bastante iron Eso lo vamos a dejar Ahí en lo que se cose Vamos a agarrar Lo que son Bueno Lo que tenemos aquí De iron Vamos a agarrarlo Y vamos a ir aquí Para poder agarrar Lo que son los palos Ok No, 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 no Ok Ya tenemos dos picos De iron Ok Ya nada más Me gustaría crear Uno más Ya nada más Me gustaría crear Uno más Por cualquier cosa Ahí estamos Y las Bueno En este caso Lo que son las espadas Que últimamente Bueno Casi no ocupamos Vamos a dejar Lo que es aquí De este lado No es cierto Nada más es aquí Para poner Esta parte de acá Ok Perfecto Ya tenemos lo que son Los picos Ya tenemos lo que son Las espadas ¿Qué más nos hace falta Señores? Ah ok Bueno No quería No quería Pero bueno Es mejor Porque así picamos Más rápido Y vamos a agarrar Lo que es para la madera ¿De acuerdo? Ok Entonces Ya tenemos ahí Lo que son casi Tres picos Así de que yo creo Que ya no necesitamos Más todavía Y ok Es de este lado Perdón Es de este lado Para dejar lo que son Ahí lo de iron Ya tenemos ahí Lo que son picos Ya tenemos Uno, dos, tres, cuatro Picos Esto me dan ganas De dejarlos Aunque bueno Ya la verdad Tenemos muy poquita madera Traemos lo que son Las espadas Así de que Pues bueno Papayines Yo creo que Lo que vamos a hacer Ahorita Ya nada más Para poder Terminar lo que es Este gameplay Que más o menos Como les había comentado Más o menos Les voy calculando Lo que es el tiempo Y creo que me ha salido Muy bien hasta ahorita Así es de que Bueno Vamos a ocupar De una vez esto Para que sea un poquito Más rápido De picar lo que es La madera Y no nos cueste Tanto trabajo Aparte de que Ya les había comentado Que nos hace falta Lo que es más madera Para poder crear Más palos En dado caso De que Nos hagan falta Más antorchitas O nos hagan falta Lo que son Más este Más espadas Más picos Etcétera Etcétera ¿No? Entonces pues bueno Ok Entonces ya tenemos Aquí un poquito más De madera Digo la verdad Ya es un poquito Más rápido No me gusta quitar Los árboles Que están del lado De mi casa Porque bueno Me hace ver Así como que A mi casa Le da como un toquecito Más así como que Me gusta el tipo De Y es el a sándwich ¿No? Así de que Pues bueno Papayines Entonces vamos a dejar Bueno vamos a Vamos a seguir picando Aquí otro poquito De lo que es la madera En lo que se cose También en lo que es El iron Y pues bueno Ok Entonces Ok Vamos a ver Ok ya tenemos 25 de madera Que la verdad Me gustaría Que cada vez Que picara Lo que es un árbol Me diera una manzanita Para poder ahí Crear Bueno más Criar Perdón Lo que es un caballo ¿No? Tenerlo ahí Más que nada Pero bueno La verdad es que No se ha dado La oportunidad ¿No? Así de que Pues bueno Papayines Yo creo que Hasta aquí Vamos a dejar Lo que es Este pequeño Gameplay Que la verdad Bueno Si no sé Si ahora si Tuvimos un poquito Más de acción Porque bueno Encontramos más cosas Estuvimos picando Más la cueva Y encontramos Otra vez Un poquito más De profundidad En lo que es En cuestión De las cuevas ¿De acuerdo? Así de que Pues bueno Ok Nada más Terminamos de picar Lo que es Este pequeño árbol Ok Y nos vamos a ir A lo que es El house Y yo creo que A ver Ok Bueno Vamos a ver Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer En el próximo episodio? Porque lo que vamos a hacer En el próximo episodio Yo creo que vamos a agarrar Y vamos a ir A buscar Lo que son Los borregos Vamos a dejar Por un rato Lo que son Las cuevas ¿De acuerdo? Vamos a ir a buscar Lo que son Algo de los borregos Para poder tener Lo que es la casa Y en dado caso De que nos agarre La noche aquí Bueno ya no tengamos Tanto problema Y podamos dormir También para que No nos estemos ahí Complicando De que nos agarre La noche Y ya no podamos salir ¿De acuerdo? Así de que Pues bueno Papayines Vámonos acá De este lado Para poder crear Lo que es una Una selfie Ok Excelente Y le caminamos Otro poquito Para acá Ok Para acá Para acá Shabit Para acá Para acá Para acá Ok Excelente De acuerdo Papayines Pues bueno Papayines Yo creo que nos dejamos Aquí lo que es Este pequeño gameplay Y espero que les haya gustado Y si te gustó Ya sabes Regálame tu like No me lo dejes ahí Nada más a la deriva Señores Por favor Regálame lo que es Un like Y si quieres seguir viendo Más este tipo de gameplay Pues escríbete a mi canal Para que lleguen Lo que son las notificaciones A tu cajón de videos ¿De acuerdo? Ayúdame compartiendo Lo que es precisamente También este gameplay Con todos tus amigos En tus redes sociales La verdad Estaría súper agradecido Y pues bueno señores Este Si tienen algún comentario Constructivo Si tienen algunas ideas Para lo que es la serie De Minecraft De las nuevas aventuras Del Chavit Igual me los pueden dejar En los comentarios ¿De acuerdo? Pues bueno papayines Yo me despido Ya saben Nos vemos en la siguiente Conexión de Chavit Games Cuídense mucho Les mando un beso Un abrazo Yo soy el Chavit señores Hasta la próxima Chau 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 chau